¡Suscríbete al canal! Deben de estar conscientes que tienen a su cargo el manejo de personal, algo que implica mucha responsabilidad. Estas personas que se encuentran en altos puestos de decisión también necesitan ser capacitados, así lo aseguró la experta en coaching, la guatemalteca de 67 años que radica en Estados Unidos y es directora del Institute of Management en Miami, Florida. Aseguró que ha trabajado sin rendirse para ocupar su cargo actual y comentó que los guatemaltecos no deberían de tener ningún tipo de limitación. Porque hay veces que uno mismo se autolimita y dice no, no se puede. Es que como soy mujer, es que como soy pobre, es que como soy de Guatemala, es que como soy joven. Bueno, es que porque eso debe desaparecer. Yo creo que cualquiera tiene derecho y obligación a tener sueños grandes. Rubi llega a Guatemala para impartir una certificación internacional de coaching organizacional que se llevará a cabo el próximo 5, 6 y 7 de mayo. Como dicen, verdad, nadie es profeta en su tierra, pero ahora yo voy a cambiar eso. Yo sí quiero ser profeta en Guatemala. He trabajado 20 y pico de años fuera de Guatemala, he ido a muchos países de América Latina, España, y ahora que tengo mucho trabajo en México, entonces decidí que voy a hacer también esas certificaciones internacionales que las he hecho en otros países, hacerlas aquí en Guatemala. La que vamos a tener en mayo se llama certificación internacional en coaching. Si usted está interesado en recibir esta certificación de coaching internacional, se puede comunicar al número telefónico 2385-0535 o bien escribir al correo electrónico a idalorenzo.gmail.com Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y del 23 al 26 de abril se llevará a cabo la Muestra Internacional de Documentales que se realizará por primera vez en nuestro país. Dicha muestra coincide con la convocatoria para el Festival de Cine Ícaro y el lanzamiento del programa DOC TV Latinoamérica. La industria cinematográfica en Guatemala y los festivales continúan posicionándose. El próximo 23 de abril se inaugurará la Muestra Internacional de Documentales con la proyección El Vuelo de la Sacuán. Y creemos que hay muchos documentalistas en Guatemala y Latinoamérica y el mundo, obviamente, que debe crearse un espacio para que puedan exponer también sus obras. De esa cuenta se organiza la MEDOC ahora en 2015, será del 23 al 26 de abril en el Teatro de Bellas Artes. El Festival de Cine Ícaro Internacional abrirá su convocatoria del 23 de abril al 15 de julio a través de la página www.festivalícaro.com Para las categorías de ficción, animación experimental y documental, en largometraje y cortometraje, y se puede participar en la categoría centroamericana y en la categoría internacional. A nosotros los guatemaltecos, obviamente, nos corresponde participar en la categoría centroamericana. También se encuentra el programa DOC TV Latinoamérica, dirigido a documentalistas. La convocatoria es para que los realizadores presenten sus ideas por escrito de los documentales. Para Jiménez es de suma importancia que los realizadores guatemaltecos se den a conocer en nuestro país y el extranjero. Y el aporte de la unidad de cine, que pretende dar una institucionalidad al movimiento de cine guatemalteco con mucho esfuerzo. Por una guatemal en paz, esclima el garejo. Y esta noche, 7.30, tenemos un avance con nuestros compañeros de Sin Reservas, un programa especial que usted no puede perderse acá, en Canal Guatevisión. Veamos a continuación qué nos tiene preparado. ¿Qué tal, cómo están? Sí, ya estamos listos preparando otra emisión de Sin Reservas. Vamos a compartir con ustedes historias que nos van a motivar. Le rendimos homenaje a la mujer guatemalteca, a aquellas mujeres que saben sobresalir y saben luchar por lo que quieren. Vamos a conocer a tres mujeres. Una sobresale en un deporte que muchas veces se dice es únicamente para hombres, el motor racing o las motos de velocidad. Esta mujer se corona subcampeona de nuestro país y la vamos a conocer esta noche. Además, otra guatemalteca sobresale en el mundo del café y es conocida como la dama del café. Veremos por qué sobresale en este mundo. Y también una empresaria guatemalteca, una mujer que inspira en Estados Unidos, regresa a su patria para seguir inspirando a los guatemaltecos y darle lección de vida de todo lo que ella ha aprendido y ha adquirido a lo largo de su carrera. Tres mujeres ejemplares, pero también nuestro reportero de lo extremo va a hacer rapel, pero bajo condiciones extremas y muy peligrosas, atrévase a encarar esta aventura junto a nosotros esta noche en Sin Reservas. Esperamos que nos pueda acompañar. Gracias María René. Estaremos pendientes ahora. Se reporta lluvia en varios sectores del país. Marisol Padilla nos tiene el pronóstico del clima a continuación. Muy buenas tardes a todos ustedes, qué gusto poder saludarlos en este día miércoles, bastante cálido, aunque también tenemos ingresos de humedad del Océano Pacífico y esto podría dejar hacia el final de la tarde o comienzo de la noche densa nubosidad en todo el sector de la costa sur. Esta nubosidad podría provocar lluvias de corta duración, de fuertes a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica sobre Retaluleu, Xuchitepeque, Escuintla, Santa Rosa y la costa de Jutiapa. El resto del país permanecerá con cielos parcialmente nublados sin descartar alguna lluvia en Ciudad de Guatemala. Las temperaturas máximas y mínimas en Ciudad de Guatemala podría mantenerse entre los 26 a los 28 grados. Quetzaltenango podría subir a los 24, Huehuetenango a los 27. Con 24 grados podríamos tener a Zacatepeque, Sichimaltenango, además de Totonicapán. Veamos ahora cómo se comportan las temperaturas en toda la costa sur y departamentos situados en el oriente de Guatemala. Vemos que la temperatura mínima se mantiene entre los 24 a los 25 grados centígrados. Y durante el mediodía vemos temperaturas de 36 grados en Retaluleu, Xuchitepeque, Escuintla, Santa Rosa, Chiquimula y Zacapa. 32 grados para El Progreso y 31 para el departamento de Jalapa. Vamos ahora hasta la costa de Jutiapa. El temperatura podría subir a los 37 grados. A los 36 en el departamento de Petén, 27 en Alta Verapaz, 28 en Baja Verapaz y 32 grados en el departamento de Izabal. Las condiciones del clima, esto en los siguientes tres días para Ciudad de Guatemala, pues vamos a continuar con cielos parcialmente nublados. Mañana jueves no se descarta una lluvia hacia final de la tarde o comienzo de la noche, especialmente hacia el sur del valle de la ciudad. La temperatura al mediodía de 28 grados centígrados, la mínima durante la noche de 16. Esto es todo en el informe del clima. Les saludo Marisol Padilla. Gracias Marisol y en nuestro segmento deportivo destacamos los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions, donde el derbi de la capital española finalizó sin goles. Además, la Juventus tomó ventaja ante el Mónaco.